Novena a la Virgen de la Candelaria. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente no volver a pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración inicial. Ante las tinieblas que nos envuelven, venimos a tus pies, oh gloriosa Virgen de la Candelaria, pues tu corazón de madre nos atrae, tu poder de reina nos protege, y nos alumbra ya la luz poderosa que llevas en tus brazos, Cristo Jesús. En esta novena, oh María, aseméjanos a ti, y haz que seamos dignos de recibir las gracias y bendiciones que con tanto amor has preparado para nosotros. Amén. Quinto día. Oh Virgen gozosa, Nuestra Señora de la Candelaria, qué alegría sentiste cuando el anciano Simeón alabó al Señor teniendo en sus brazos a tu amado Hijo. Impregna en nuestras almas un sincero agradecimiento a Dios por habernos favorecido con su misericordia y su amor, pero especialmente por habernos salvado a través de Cristo de la muerte eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Nuestra Señora de la Candelaria, Portadora de la Luz, Portadora de Cristo, tómame de la mano en el difícil camino de la vida. Guía mis pasos con la luz de tu Hijo, a quien llevas en brazos. Dame la gracia de buscarte siempre, de seguirte, y ser fiel en perseverar hasta alcanzar la vida eterna. Amén. Nuestra Señora de la Candelaria, ruega por nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.